bueno aquí estoy de regreso y ahora sí con muchas ganas de darle al décimo lo que se merece estuve entrenando cogiendo experiencia cogiendo atributos no son muchos porque como es un demon no hay mucho de dónde escoger pero pero me encontré algo me encontré algo me dieron un consejo por allá en una tiendecita donde tenía que ir a una cueva enfrentarme una especie de nomitos o de duendes y en el fondo de la cueva encontraba que era lo que encontraba encontraba una habilidad una habilidad que me va a ayudar a acabar con el vejimo inclusive después de haber cogido esa habilidad me dijeron que ya puedo ir a enfrentarme al vejimo y utilizar mi nueva habilidad realmente no sé cómo es la nueva habilidad lo único que sé es que es como de hablar como le digo yo como que me da vitalidad cuando estoy bajo de energía o de vida ahí por ahí está por acá está pein vejiz vejiz no está montando esa vejiz vejiz ya vengo por ti pero no déjate ver vejiz 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 dónde estabas con cuidado con cuidado paes vamos a empezar a luchar y realmente no sé cómo se manejan los comandos para sacar la nueva habilidad pero es que vejiz está como más curioso tengo la impresión que está más curioso bueno como tengo más más experiencia más nivel puedo darle a hacerle más daño pero pero como siempre no le bajan lo suficiente bueno tiene que tener un momento en particular donde salga la nueva habilidad esperemos a ver y esperemos que sepa cómo se funciona porque porque yo estoy revisando y no la vi por ahí en ningún lado tiene que ser dentro de la lucha que aparece y en este momento vejilo estamos luchando de día pero ahí no le he pegado bastante y no le he quitado casi nada me eliminó rápido me eliminó rápido a ver aquí aquí es el momento listo invocar y tengo que listo ya invoque que invoque alguien lo que invoque aquí estás invoque o gigante hoy hoy invoque este gigante esta esta es una vida no estás una super habilidad este es un súper destructor mago gigante barbudo barbado yo creo que hasta aquí llegaste vejimo hasta aquí llegaste de esto no lo supera nadie o sea que ya preparen los cubiertos que se nos llegó la hora de comer canó miren todo lo que le quito de ahí no se salva nadie la cuestión es que mis amigos estaban ahí abajo y ellos y sobrevivieron pero bueno beguis es hora de nuestra porción de beguis gracias a gran amigo por ayudarnos te puedes más te puedes marchar a qué buena habilidad la que conseguí y beguimo cayó de una totalmente de una bueno ahora sí muchachos vamos a repartimos el beguimo entre todos aquí está eliminado nos vamos a sacar nuestras propias porciones y y no por acá no hay neve o begui o pero pero no no lo dejó término lo dejó descarbonizado esto no se puede comer esto es un carbón o ahora sí ya me dio pesar de beguimo o peguimo disculpame no pese que te fuera a pasar tanto no te va a poder ni probar un poquito todo quedó tostado y fuera de eso desapareció hay sí que menos vamos a poder probar beguimo que te hiciste bueno nos quedamos con las ganas aquí quedamos todos parados como que uno que pasó que pasó y quedamos con hambre bueno sigamos nuestro recorrido ahora qué es lo que tengo que hacer ya debo tener el dinero para arreglar mi vehículo o sea que ya la nueva misión hay que ir allá así miremos en el mapa tengo que tengo misiones tengo esta no la tengo está que encuentra un chocobo la que tengo como más cerquita y está ahí está es por acá bueno hay que buscar chocobos 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 son como los caballitos de este juego uno los puede montar y puede ir de un lugar a otro más rápido así sido en las otras versiones vamos a ver en las misiones como secundarias es encontrar chocobos y ahí está chocobito aunque el indio chocobito yo quiero un choco y aquí está huele a chocobo a hacer a la misión y misión completada era mirar un chocobo y verlo correr venga chocobito chocobo venga eso tú eres para mí me llevas allí allí que me lleves allí chocobo hey chocobo aquí si le queda bien a este si le queda bien el nombre de chocobo porque es de es chocolatoso chocobo así venga para acá chocobo y aquí llegaron unos enemigos a ver dónde están unos lobitos a ver yo me entretengo mientras elimino estos lobitos no ya estáis susta estoy super ya tengo dominio de mis poderes y mis facultades y ya no me asusta ningún lobito ni ningún beguimo ya tengo a ese guardia oa ese aeón como se llamaban otros juegos para librarme de todo mal así que tómate tómate tu tiempo para morir bueno aquí andamos buscando más bien ya que vi chocobo y el chocobo no se dejó montar vamos a seguir con las están acabando las misiones esta es espera te consigue 24 mil para reparación a son en el mismo lugar estas dos misiones son en el mismo lugar y es en la tienda que ya marqué y está por allá por allá y estos chocobos que nos dejan montar está lejos no no hay punto que hay que ir hasta por allá pero yo corro yo corro 400 metros pero eso no es nada estoy joven soy activo brinco salto y corro venga venga que voy yo primero hoy hay hay enemigos enemigos que quieres que te elimine hay pero si hay a esta medida vamos ganando experiencia bueno la experiencia no me la dan inmediatamente aquí se va sumando la experiencia por ejemplo a cada día gane cuánto gané de experiencia 112 bueno en la historia se basa en días supongamos aquí estamos en un día íbamos sumando toda la experiencia pero sólo se suma a nuestro nivel en las noches cuando acampamos cuando compa cuando acampamos nos preparamos una comidita y con esa comidita pasamos hasta el otro día y toda la experiencia que hemos conseguido durante todo el día se nos suma y es cuando subimos de nivel hay que esperar hasta bueno necesariamente esperar hasta la noche podemos ir a cualquier campamento y acampar en cualquier momento que quiero que querramos y ahí nos da la experiencia más enemigos aquí tengo algo esto era lo que tengo una habilidad al hundir r1 y l1 bueno está si no lo había visto aquí estoy pero será que la utilizo es hundiendo r1 y l1 eso debe ser como una especie de combo y cualquiera de mis habilidades hay cambio de ciclón ahí y cualquiera de mis habilidades la tiene a ver debe ser a son como espadas que me proté como un campo de fuerza así sí y me ayudan bueno esto es como como decir tener una súper a medida que va eliminando un enemigo se va a recargar en este momento la tengo y es como si fuera un campo de fuerza bueno uno va descubriendo cosas nuevas a medida que va jugando bueno sigamos ya estamos llegando ya estamos llegando a la tiendecita donde está nuestro vehículo a ver vehículo vamos a ver amigos síganme que ya casi podemos ver nuestro querido carrito hay casi muy por encima que hay escalitas pero por acá también puedo saltar y saltó muy bien vamos llegamos a la tienda no vienen carros no vienen carros pasamos adecuadamente a la calle y llegamos a la tienda esto que puedes que pasó puedo chismosear lo que es la gente a me quedo aquí parado como que nada y escucho lo que ellos dicen si me hago cerca de la gente y puedo escuchar lo que habla pero están hablando lo mismo si están diciendo lo mismo aquí todos como si nada no nos dimos cuenta no sigamos sigamos y hola qué tal quién eres tú hola yo me llamo notis qué tal como te llamas tú y si puedo hablar contigo hoy qué estás haciendo y las que esas posiciones son peligrosas te puedes dañar la espalda hola yo lo contigo quién eres tú tú eres tú tú eres la mecánica no te conocía o qué mecánica guau yo me dejo arreglar el carro cuando quiera pero todavía no tenemos el dinero estoy perdido como así que no hay dinero bueno y fuera de arreglar carros que más sabes hacer dime ah pero se enamoró de nuestro carro pues que la verdad hay como alcance a ver el carro el carro está bien elegante está bien chévere el carro es de lujo y tiene un par de farolas muy bonitas el carro el carro estoy hablando del carro si yo ya miré el carro por delante y bonitas las farolas si mire mire qué vehículo parece un batimóvil uff sí si la semana pasada barma me lo pidió prestarles no señor no señor es mío bueno sigamos investigando este sector y qué es esto que dice acá busca empleo de que de minero de minero pero leí bien no leí bien a ver ahí buscas empleo te interesa la minería me parece muy charro estamos ofreciendo trabajos bueno esto es que este todo este que estamos despeuta murió que se nos conectemos en parte de hoy el Carl Кель o sea el que necesitamosкрaterales . nosotros lo ponemos y es que no dilenamos esto habíamos perdido bueno miremos la guía que estoy como perdido porque no no me han dado el dinero de lo mandado del dinero de que stock de bolspком vejimo miremos la guía las misiones y acá está tengo tres misiones esta es secundaria aquí dice consigue 24 mil pesos para la reparación del carro y la otra es que tenía que vender el cuerno tengo que vender el cuerno para que me paguen la recompensa y según las señales está dentro de la tienda pero voy a investigar por acá por fuera a ver que más veo que más encuentro estos carritos no se comparan al mío no, no, no aquí encontré otro letrero, ¿qué letrero encontré de aquí? ah, se alquilan vehículos, no vehículos recreativos, pues yo no le veo nada recreativo a estos vehículos bueno, miramos a ver que hay por acá como una estación de camioneros ok, vamos aquí, llegamos aquí a este punto aquí ¿tú compras cachos? ah, bueno ah, este compra bueno, le compro las cositas pero no necesito en este momento así que voy, voy a a qué, no esto es lo que vende pero vende en el momento muy poquito vamos a venderle las cosas aquí, ¿qué le pongo? no, pues yo que le voy a vender esto si esto pieza ah, sí aquí, estas cosas sí se las puedo vender porque esto no me sirve para nada vendo, vendo, vendo todo todo para recoger dinero que necesito pagarle a una mecánica a ver, sí, vendamos todo ocho, vale dos mil vendamos nada más, ¿qué más tengo para vender? ¿qué es esto? garra de, ya, vendamos las cinco que tenemos y aquí está el cuerno el cuerno, veinticinco mil claro hay que vender el cuerno ya me da como cosa vender el cuerno no, vendamos el cuerno y esta que está aquí hace rato que está rondando ¿usted qué quiere? ¿quiere cuerno? no, el cuerno ya se lo vendía el de la tienda si quiere, cómpreselo a él y vendamos estas últimas garras tengo, ay, tengo yo me perdí yo ya no había vendido estas garras ahorita tenía cinco ¿volviste por el cuerno? no, no, yo ya no tengo tengo garras ya las acabo de vender se perdió las garritas ven, pueda, vaya y siga su camino a ver, aquí ya no tengo nada más para vender no, pero acá esto a ver, ¿esto qué sirvo? yo que estoy haciendo vender ¡ah! no, 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 no ¿cómo voy a vender la comida? no, la comida no tengo que venderla antes tengo que comprar comida vamos a completar la comida para variar nuestro menú en las noches voy a dejar de a cinco de estas porciones aquí cinco de esta ay, a medida que va aumentando sube el precio de la comida si, dejemos de a cinco esta tiene ocho esta dejemos cinco también el pedo de bengal ese no me llama mucho la atención pero lo compré pedo de bengal no sé qué manjar será ese bueno, muchas gracias usted es muy amable muy querido bueno, aquí en la tienda te tenía eso en la cabeza antes no me acuerdo yo me acerco ah, sí, sí ese es el símbolo de la tienda no, no me había percatado cómo era el símbolo de la tienda bueno, chao amigo ya te compré bueno, miremos a ver qué más hay por acá en la tienda eh, miremos todo esto ya lo había revisado sí, está el café está agotado y todo lo demás bueno, aquí ah, eso era lo que querías no querías cuerno querías alitas cómete tus alitas están ricas, deliciosas y y se los trago hasta con la bandeja amigo, quítate de ahí que ella traga entero quítate que te pronto te devora quítate, quítate quítate que es una dinosauria porque se tragó veinticinco alitas y una bandeja tragó entero estoy asustado aquí hay animales más peligrosos que el béjimo y se hace la disimulada veala, por allá como que yo no fui veala, veala veala, como es disimulada veala uy, uy ya, uy se fue ya ¿qué más quiere? ¡quiere comer más! es que, que, que es que tiene ganas de comer algo más yo mejor me voy de aquí porque uno no sabe que en cualquier momento termine en las, como cena ahí se vino, si vi yo se vino, se vino yo no me voy a dejar comer de ella y se volvió a sentar compró algo más yo me voy de aquí más bien a ver, vamos a ver que seguimos el carrito ah, ya tengo la plata vamos donde la mecánica aquí ya no estaba lo pusieron por allá mecánica oh oh, la mecánica tengo tu dinero ¿qué más haces tú? ya te pregunté no me has querido decir a ver háblame ya sí sí, sí traemos el dinero y otro poquito más para cualquier otro servicio extra que nos pueda brindar usted ¿qué más hace? bueno, sí ahí me está entregando el carro pero no no, pero sí sí, la verdad sí me lo entregó muy bonito el carro me lo dejó limpiecito brilladito enceradito sí y muestra a ver yo tengo que mirar sí no está excelente el carro y las farolas sí súper farolas están muy bien las farolas muchas gracias muchacha ahora ¿qué tengo que hacer yo? a subir al coche oye ¿te quieres subir al coche conmigo? espérate ¿qué pasó acá? ¿conducir? pero no me puedo poner el volante yo quería manejar todavía no me puedo solo quedo en esta acción hacia la bahía ¿qué? no me puedo no puedo manejar todavía el carro no puede ser con las ganas que tenía de manejar el carro y llevarme a la mecánica a una vueltecita por ahí sí, pero bueno no se pudo bueno mmm sí, ya te estoy echando un vistazo sí ¡ah! ¡el carro! ah, bueno, no sí, yo también le echo un vistazo al carro sí, sí, está bien el carro sí, le quedó perfecto te felicito te quedó muy bien el carro así también muchas gracias muy amable ah, pero está diciendo que debió haberme cobrado mucho más pero ya habíamos hecho negocio bueno dejémoslo así sí, claro que sí ah, sí ah, sí cuando quieras nos está invitando a que volvamos bueno, listo nos vamos oh oh qué chévere esas puertas no de verdad este carro está muy elegante y nos vamos chaito está vivo está vivo sí está que está muy varado la podemos hacerse para repararla está bien está bien por mí podemos la conectarnos a lo que quieras en el garage todo lo que tienes que hacer es simplemente traerla en el garage ¿está bien si te llamamos? sí, sí papá me encanta tener a alguien que hablar con oh nos traerá algo cuando visitamos por sí por supuesto sí venimos a la calle gracias cindy nos veremos en el juego todos nos quedamos mirando nos veremos esto me suena esto me suena esto me suena que aquí se acabó oh quedó negro epílogo y las voces solo están en japonés bueno creo tengo el susto y tengo la impresión de que acabó el demo eso me suena No, 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 no. No, 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 no Sí, sí, lo disfruté. Al final lo disfruté mucho más que ahora, pero todo muy bueno.